Bueno, y otra cosa que me fui a ver es Luna Escondida, de José Pérez Bojorquez. La premisa, mira, la premisa me parece bien, es el choque de dos culturas, ¿no? Una chava que vive en Los Ángeles, de repente irrumpen un funeral, parece ser la amante y al final, bueno, rápidamente descubres que le pagaron por hacer eso, ¿no? Entonces, se intrigan y uno de los hijos, ella se regresa en ese momento a México con el dinero que le pagan por fingir eso, porque su papá está moribundo. En el momento en que llega, entra al cuarto, se despide el papá y se muere. O sea, dices, ¡ay! ¡Qué oportuna! Sí, no, bueno, muy predecible la película. Con Ana Cerradilla. Ana Cerradilla, con Wes Bentley, que es este que la viene siguiendo, y Osvaldo de León, son los protagonistas, ¿no? A Wes Bentley lo recordamos por su papel de freak en Belleza Americana, si no me recuerdo. Ah, claro, sí es cierto. Sí, no, pero vaya, desde los carteles, fíjate que fui a una tienda de autoservicio que no le pienso hacer publicidad acá, y estaban anunciando desde la entrada de que nuestro aparato electrodomésticos tenemos los cortos de luna escondida. No, pues ya nomás con el corto, ya me imagino. Guanajuato como telón de fondo. Guanajuato aparece como, es una película, un Guanajuato completamente diferente al de Amad Escalante. Sí, claro. Entonces, es una visión de Guanajuato. La película podría servir todas esas tomas de Guanajuato para hacer un comercial de turismo para Guanajuato. Sí, claro. Entonces, presentado así como, ya sabes, como hay el callejón del beso y las tienditas y todo mono, Angélica María, a la hora del velorio del papá, se echa un choro, que es una cosa teatralísima, teatralísima. No, vaya. Ofensiva. Ofensiva. Te digo, como que la premisa iba bien, pero la historia se le va de las manos, nos cuenta demasiado, alarga las escenas. Hay escenas larguísimas, innecesarias. Y luego, por ejemplo, hay una historia de una película que se llama Luna Escondida, que se supone que Ana Cerradilla con una amiga suya veía de niña. Entonces, te cuentan la historia de la mujer que no ve la luna, que ya tiene la casa en la playa y tiene éxito, pero no ve la luna, no ve la luna hasta que no encuentre el amor verdadero. Y esa historia se la cuentan luego al gringo y te la vuelven a contar. Y luego el gringo se la cuenta a no sé quién y te la vuelven. Y digo, bueno, que se la, o sea, tan rápido como que ya se la contó. En el cine se puede hacer eso facilísimo. ¿Por qué la tengo que estar oyendo todo el tiempo? Pero, pues, ¿es la fórmula del triángulo amoroso a la historia romántica? Supongo que el cine está... Mira, pero deja que sea la fórmula. O sea, se vuelve telenovelesca inmediatamente. Pues es la fórmula comercial. Supongo que la gente salió muy complacida de verla, ¿no? De esas películas que te cambian la vida. Yo llevé a mi mamá y lloró toda la película. Ah, no, pues ya, ahí está. Entonces ya tenemos el balance final. Funciona, funciona. Sí, sí, funciona. Sí, no, vaya, desde los mismos cortes se ve una cosa muy, muy, muy de cartón, muy escenográfica. Y vayan, hace rato dije, bueno, es que el cine mexicano, no todo el cine mexicano es malo, al revés, creo que tenemos cine excelente. Claro. Lo que es una lástima es que las películas excelentes no duren ni les den la promoción que a este tipo de películas mexicanas, ¿no? Bueno, pues eso nos habla de... Ni siquiera se exhiban. Ahorita ya está en México la de Raigadas. La de Postanerrandu. A ver cuánto tarda en llegarnos a prueba. No, pues muy pocas copias salió y definitivamente no promete ser un éxito comercial. Pero bueno, Raigadas después de todo es medio indigesto, pero hay otros cineastas con propuestas bien claras, bien asequibles y que la gente simplemente no, 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 no está respondiendo, ¿no? De hecho, en el siguiente bloque vamos a hablar de, ahorita que estamos en final de sexenio, pues de la situación del cine mexicano, de lo que pasó estos seis años, de lo que va a pasar. Y pues será muy interesante abordar el tema, ¿no? Porque el problema del cine mexicano es un problema con su público, que el público no conecta con propuestas que se salgan de... Conectan con propuestas como el estudiante. Efectivamente. Conectan con propuestas muy, muy convencionales, muy melodramáticas. O sea, el melodrama siempre ha sido un cáncer. Es como una extensión. El cine, este tipo de cine, es una extensión de las telenovelas de Televisa y de TV Azteca en la pantalla grande. Entonces, vaya, no puede ser que solo querramos ver eso. Bueno, entonces conectamos mucho con el cine de escándalo, el que llama la atención por el escándalo, que a veces es bueno. Por ejemplo, las películas de Luis Estrada, El Infierno y La Lidero. Bueno, a mí Luis Estrada me gusta mucho. Sí, no, a mí me gusta mucho, ¿no? Pero estamos hablando de que sus películas las fueron ver por el escándalo, que suscitaron lo mismo El Crimen del Padre Amaro, ¿no? Pero o la película es escandalosa o la película es melodramática, onda telenovela, como acabas de decir, o si no, la gente nomás no conecta. Y desgraciadamente, muy buenas propuestas se quedan en el camino, duran muy poco en cartelaria y definitivamente no se ven. Y, pues, como siempre, antes de irnos al corte, pues les recordamos que tenemos regalitos, como siempre, ¿no? Ahora son dos. No, ahora son tres. Ah, son tres. Nuestro pase doble. Es que el pase doble siempre lo veo como algo así, como... Como que no existe, porque acá atrás es un pase. Sí, hay que nos patrocine. Bueno, tenemos una película de Kurosawa, El Infierno del Odio, y tenemos un libro de aquí de la poeta Gaby Puente, que va a obsequiar al público. Tú finge modestia y no hables de eso, ¿no? Gaby Puente, una gran poeta, y este es uno de sus libros más famosos, una edición muy padre. Y, pues, tenemos el pase doble de Cinemex. El primer paso que tienen que hacer para llevarse todo esto, pues, es simplemente hacer clic en Me Gusta en nuestra página de Facebook y contestar las preguntitas que más adelante les haremos. Regresamos después de un corte.